Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos, no se hizo en un momento, a mi no te compre, por eso no te vendo Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me alejé Que de amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que Que si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Abrázame también, que importa que nos vea, si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas, que se han de aprovechar, todos los minutos, después nos faltará, si no vivimos juntos Tu, que me ocultas tu, si otro amor pudieras ir o si Como cuesta confesarlo, pues te veo sonreir No podrás fingir, tu tenias la razón que va Si de amor ya no se muere, algo en mi se morirá Si me dejas tú, algo en mi se morirá La tarde es caliente, la noche que hierve, porque negra mía Yo a ti te voy a enamorar, si me dejas tú, algo de mi se morirá Voy caminando y siento el bullicio de la gente, que alegría Ay, yo te voy a encontrar No se muere de amor, no, no se muere Si tú me dejas yo me voy a morir de amor, porque no es como dice mi canción Ya no se muere, no se muere de amor, no, no se muere No, 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 no De amor ya no se muere Para mi pana, Javier Piñérez Y esto va de parte de José Hito Ay, no, 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 no Nuestro amor